Tu quieres, quieres ver mis patas, pero no, hey, tienes que pagar por ello, perro, si quieres, una foto de mis patas, dame tu dinero, oh si, dame tu dinero, oh no. Tu quieres, quieres esnifar mis patas, ajá, jalo mil, pero igual sale más caro, oh no, si quieres, tu nariz entre mis dedos, dame tu dinero, oh yeah, dame tu dinero.